Luego de probar la leche importada de Alemania Bells, surge una pregunta. ¿Cómo una leche tan cremosa tiene tan buen precio? ¿Debe ser que el gerente general no pasa los 10 años? ¿O tal vez el encargado de almacén dictó el precio en alemán? Bueno, mientras lo averiguas, ¿por qué no seguir disfrutando? Bells, productos que te hacen cerrar los ojos y que puedes comprar a ojos cerrados. De venta exclusiva en Plaza Bea más y Egonomax. ¡Suscríbete al canal!